Las 10 nuevas UCI que llegaron a Barranca Bermeca se suman a las más de 45 que al término de esta semana se entregarán en clínicas públicas y privadas del distrito para atender a pacientes positivos con COVID-19. El alcalde Alfonso Lhash recibió oficialmente los ventiladores mecánicos. Así son las UCI como quedan terminadas, estamos trabajando con diferentes clínicas de la ciudad, con nuestro hospital regional y lo que decía el doctor Castro, lo más importante, cuidémonos entre todos, cumplamos el pico y cédula, cumplamos con el distanciamiento social. La labor más importante es esa, para que no tengamos que llegar a utilizar estos equipos. Vamos a trabajar entre todos los barranqueños y seguimos fortaleciendo toda la capacidad institucional de nuestro equipo de salud y de nuestros hospitales y clínicas de la ciudad. El mandatario llegó hasta los centros asistenciales para hacer entrega de los equipos de dotación que fortalecerán la capacidad de atención y reacción en medio de la pandemia. Es importante que esta labor de ampliación de la capacidad instalada de cuidados intensivos en nuestro distrito se complemente con la cultura ciudadana y el buen comportamiento en el uso adecuado de todas las medidas de prevención frente al contagio. Necesitamos que todos nos cuidemos, que cuidándonos cuidamos a nuestras familias. El Hospital Regional del Magdalena Medio fue uno de los primeros en recibir estas unidades. Aquí estamos precisamente con 10 ventiladores que ofrecen una gestión directa del señor gobernador con el ministerio y estamos compartiendo con la empresa privada 5 precisamente para aportar al bienestar de la comunidad de Barranca Bermeja. Nosotros seguimos, señor alcalde, esperando nuevos aportes más para seguir creciendo en ventiladores y así responder adecuadamente. Autoridades distritales invitan a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención para evitar el colapso del sistema de salud en Barranca Bermeja por cuenta del coronavirus.